Oh, señores, quien me rescató, me rescató, del pecado y del amante. Y ahora en Jesús, y ahora en Jesús, soy más que un vencedor, un vencedor. Y de su amor no me apartaré, nunca he de él. Es un grito, es quien resucitó, él resucitó por mí. De su amor no me apartaré, es todo para mí. Dios, el Señor me brinda de su amor, de su amor. Y en sus alas cuida de mi ser, de mi ser. Sueño de paz, tengo gracias a Él, gracias a Él. Tengo la dicha de su gran amor, su gran amor. Jesucristo es quien resucitó, él resucitó por mí. De su amor no me apartaré, eres todo para mí. Él es todo para mí, para mí. Él es todo para mí.